Calurosa y accidentada, así ha sido la saca de este año en Soria. El encierro más popular de sus fiestas empezaba con una acogida y acababa con 10 heridos. Cinco horas y media han tardado 10 de los 12 toros en entrar a la plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una de cada seis personas vive en riesgo de pobreza en Castilla y León. El año pasado, el 27% no pudo ni permitirse una semana de vacaciones. Uno de cada cuatro no tiene dinero para imprevistos. Son datos de la encuesta de condiciones de vida que ha publicado hoy el INE. Las cifras aquí son mejores que la media nacional. Los fabricantes de coches piden un pacto de Estado para la automoción. Las ventas llevan ocho meses en descenso. El líder de Renault sugiere que la transición al coche eléctrico se haga de forma ordenada. Necesitamos estabilidad. Para dar estabilidad a los clientes y que España siga siendo una referencia. Jesús Julio Carnero se aparta, cede a las presiones y renuncia a repetir como presidente de la Diputación de Valladolid. En Zamora, el PP entrega ese puesto a ciudadanos que solo tiene un diputado. Los populares con 12 asumen las áreas de gestión. Una mujer de 84 años ha muerto por un golpe de calor en Salamanca. Los termómetros pasan de los 40 grados en gran parte de España. Hay 32 provincias en aviso por temperaturas muy altas. El Fucsia domina el mapa. Y atención, ¿por qué hace más calor en Pamplona o en Bilbao que en el sur? Y mañana será peor. 12 localidades están viviendo la tarde más calurosa del año. Soria y Burgos son dos de ellas. Pero mañana el aviso naranja se extiende también a Valladolid. Nacho Vicente, ¿cuál es la situación a esta hora? Pues aquí todavía hace muchísimo calor y hay mucha gente en esta playa fluvial aprovechando las últimas horas de la tarde. Recordemos que esta noche también va a ser muy calurosa con temperaturas que van a estar no por debajo de los 20 grados en buena parte de la comunidad, lo que conocemos como noche tropical. Y además mañana las temperaturas siguen subiendo. Las temperaturas van a seguir subiendo durante los próximos días. Hoy se han alcanzado más de 39 grados en puntos de Soria. Mucha atención al viento también, que en Segovia ha alcanzado rachas de más de 100 kilómetros por hora. Y como decimos, las temperaturas van a alcanzar techo el viernes y sábado, que van a ser los días más calurosos del episodio de Laura de Calor. Una de cada seis personas vive en riesgo de pobreza en Castilla y León. La cifra ha aumentado unas décimas con respecto al año pasado. Y hay un 27% de ciudadanos que no pueden irse ni una semana de vacaciones. Estos datos los publica hoy el INE sobre las condiciones de vida. Y a pesar de la sensación en la calle, la situación aquí es mejor que la media nacional. Aumenta la tasa de riesgo de pobreza en la comunidad. Está el empleo muy mal en Castilla y León. Si ponen la televisión, ¿y cuántos dan la corroja de comer? En Castilla y León el 16% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Son siete décimas más que el año anterior. En España lo sufren una de cada cinco personas, el 21,5%. Son datos de la encuesta de condiciones de vida que publica el INE, donde incluyen la tasa AROPE. Esta recoge el riesgo de exclusión social. En Castilla y León pasa del 19% y en España es del 26%. No nos da para irnos de vacaciones. La encuesta recoge que aquí en la comunidad el 27% no se puede permitir salir una semana de vacaciones. Como no hay dinero, no podemos ir. ¿Qué más quisiera yo? Y el 25% no puede afrontar gastos imprevistos. No podrán sufragar esos gastos que dices y esos imprevistos, pues menos todavía. Solo un 4,5% reconoce tener mucha dificultad para llegar a fin de mes. Es la segunda tasa más baja de España. Las condiciones salariales influyen mucho. Sí que ves que a lo mejor padres que estaban en paro sí que han empezado a encontrar algún trabajo, pero que no nada en abundancia, vamos, que los salarios son paupérrimos. Pero aún con esa sensación los ingresos siguen al alza. Han aumentado 700 euros anuales por persona en Castilla y León. Se sitúan por encima de la media nacional. Y las condiciones de vida fiscal mejoran. Primero porque mañana es el día de la liberación fiscal, según la Asociación Civismo. Los impuestos y cotizaciones que pagamos suponen en Castilla y León 179 días de nuestro sueldo. Y ese tiempo se cumple mañana. La segunda buena noticia es que ya podemos litigar gratis con Hacienda. El Tribunal Supremo ha anulado las costas que creó el ministro Montoro en 2017. Considera que son una sanción y que generan inseguridad jurídica. Los fabricantes de automóviles piden un pacto de Estado para la automoción. José Vicente de los Mozos dice que hace falta dar estabilidad al sector y que la transición al coche eléctrico sea pausada. Delante de las ministras de Industria y para la Transición Ecológica se ha referido también al futuro de las fábricas de Valladolid y Palencia. El presidente de Renault España ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las factorías de Palencia y Valladolid. Ya llevamos tres planes industriales y les puedo decir que tendremos un cuarto plan industrial. Cómo y cuándo se hará no lo ha concretado. Sí que la marca del rombo ya está en ello y que el futuro pasa por la electrificación. Tanto el nuevo Clio que lanzamos con el nuevo vehículo que vamos a hacer en Valladolid y con el nuevo Megane que hacemos en Palencia van a ser coches electrificados. Porque creemos en la electrificación y porque sabemos que puede ser un mercado importante. El eléctrico quedará relegado mientras no se invierta en infraestructura. No ha sido su única petición. Ante las ministras de Industria y para la Transición Ecológica el presidente de ANFAC ha reclamado estabilidad política para tranquilizar al cliente. La industria del automóvil necesita de un pacto de Estado. Yo creo que no podemos poner la joya de la corona, una de las joyas de la corona de este país en peligro. José Vicente de los Mozos ha pedido definir el modelo de movilidad del futuro. Algo en lo que también la administración local tiene mucho que decir. Por ejemplo en Valladolid estamos hablando de cómo transformar Valladolid en el tema de movilidad. Y ha cuestionado la eficacia de Madrid Central. Para José Vicente de los Mozos la descarbonización debe llegar sin prohibiciones. Comisiones Obreras pide igualdad de oportunidades para el colectivo LGTBI+. Aseguran que hace falta programas de integración social y laboral para estas personas, sobre todo para los transexuales. Además reclaman que los convenios colectivos de las empresas incluyan medidas específicas para ellos. Para frenar el crecimiento o el incremento de la tasa de desempleo que afecta a este colectivo que es brutal y que muchas veces les aboca a la marginación y a prácticas incluso que pueden llegar a la prostitución. Que haya articulados y clausulados dentro de los convenios colectivos para proteger al colectivo LGTBI. Los precios bajan por segundo mes consecutivo porque los carburantes y la electricidad están algo más baratos. El IPC adelantado desciende una décima en junio. El año pasado, en este mismo mes, subieron tres décimas. La tasa anual se sitúa en el 0,4%. Sorpresa en la Diputación de Valladolid, el Partido Popular de Castilla y León ha enviado hoy un comunicado en el que anuncia que Jesús Julio Carnero no será el presidente de la institución provincial. Mañana se celebra el acto de constitución de la Diputación y todo apunta a que la presidirá Conrado Iscar, el actual alcalde de Matapozuelos. El PP regional agradece la labor de Carnero durante los últimos ocho años al frente de la institución. Y el único diputado provincial de Ciudadanos en Zamora, Francisco Requejo, será el nuevo presidente de la Diputación. El PP cede así ante Ciudadanos para poder mantenerse en la institución. Los 12 populares con 12 diputados asumirán todas las áreas de gestión con José María Barrios como vicepresidente primero. Con nuestra presidencia, con colaboración del Partido Popular, con su trabajo también por supuesto, creo que le podemos dar un cambio a la provincia que creo que hace falta. Y si para llegar a ese acuerdo y a ese entendimiento yo no tengo que ser presidente y va a ser Paco, pues no hay ningún problema, vamos a formar un equipo. Y todo apunta a que León tendrá nuevo alcalde socialista. Antonio Silván, el actual regidor del PP, acepta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el recurso electoral que había presentado y asume que le toca estar en la oposición. No vamos a recurrir por respeto a León, por la necesidad de ponerse a trabajar en la corporación que el próximo 5 de julio salga. Una buena noticia porque León lo que necesita ya es recuperar la normalidad lo antes posible, que el ayuntamiento se constituya ya el día 5 con normalidad y que nos pongamos todos a trabajar en lo que nos hemos comprometido, en un proyecto de cambio, un proyecto de futuro. Esta mañana se ha reunido por primera vez la mesa de las Cortes y el primer acuerdo ha sido mantener los sueldos de 2017. Cada miembro cobrará 73.200 euros anuales en los pasillos ni rastro de reuniones entre PP y Ciudadanos. Los negociadores son muy optimistas. Si es hoy, si es mañana o si es el lunes, pues bueno, pues dependerá o el martes, al final casi dependerá de agendas también y del resultado final de las negociaciones. Sobre la mesa están cuestiones como la separación de las carteras de fomento y medio ambiente o economía y hacienda y el papel que jugará el área de empleo. Una vez se cierre el pacto se iniciará la ronda con los partidos para designar candidato. Hasta el 12 tenemos esa potestad, yo espero, también y deseo, por el bien de todos los castellanos y leoneses, que antes de ese día 12 ya tengamos más o menos claro los apoyos que puede haber para un candidato. En la última planta los socialistas piden a IGEA que rompa el pacto con el PP porque se han sobrepasado, dicen, las líneas rojas del Partido Naranja, aunque en Ciudadanos justifican lo ocurrido en las diputaciones de Burgos y Soria. Han cumplido lo que se decidió en el Comité Ejecutivo Nacional, que nuestro socio prioritario era el Partido Popular. ¿Qué clase de falta de respeto? Es justificar decisiones injustificables con lo que pasó ayer en Soria, diciendo que es que me obligan de Madrid. Con un tono más rebajado se ha reunido la mesa por primera vez y ha decidido mantener las retribuciones como se fijaron en 2017. Cada uno de ellos cobrará 73.200 euros al año. El presidente de la Junta de Funciones, Juan Vicente Herrera, ha reunido a sus consejeros como cada jueves, aunque este no se ha celebrado Consejo de Gobierno porque no había expedientes para aprobar. El Partido Socialista ha criticado esta decisión. Hoy ni tan siquiera se celebra Consejo de Gobierno con asuntos que inquietan, que preocupan y que ocupan a los castellanos y leoneses. Parece que tenemos encima una ola de calor y parece que aquí nadie toma medidas preventivas en ningún sentido, ni sobre las personas ni sobre el territorio. El líder de Comisiones Obreras en Castilla y León critica el acuerdo entre PP y Ciudadanos. Vicente Andrés dice que las famosas 100 medidas son reiterativas y contradictorias. Yo no me atrevo a predecir qué es lo que va a pasar porque hay mensajes cruzados que yo no soy capaz de descifrar exactamente hacia dónde van o qué es lo que quieren decir. A todas las luces el tema todavía está abierto, a pesar de que hay noticias de avance, pero por otro lado se generan dudas y rechazos. Los políticos independentistas en prisión preventiva Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull piden a Jusper Cataluña que se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. Y este mete presión a Unidas Podemos o investidura el 16 de julio o elecciones. Pedro Sánchez ya ha aterrizado en Japón para participar en la cumbre del G20, aunque en el horizonte tiene desatascar la política nacional. Moncloa ya baraja el martes 16 de julio como posible fecha para el debate de investidura. Nosotros no vamos a la investidura del presidente Sánchez a ningún tipo de juego estratégico de nada, no sé a lo que irá los demás. Nosotros vamos a que se ha investido en el mes de julio. El PSOE además descarga la responsabilidad en el resto de partidos y la investidura no llega a buen puerto. El fracaso en todo caso es del conjunto de la política, nunca del presidente. Los políticos catalanes en prisión preventiva Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull han pedido por carta que Jusper Cataluña se abstenga en la investidura. Mientras Podemos insiste en que Sánchez prefiere pactar con el centro-derecha. No solo a nosotros nos han transmitido que quieren el apoyo de la derecha, también al conjunto de la ciudadanía. Con Pedro Sánchez está intentando proyectar la responsabilidad en la formación de gobierno a las fuerzas constitucionalistas y no. Que no maree más la perdiz el señor Sánchez, que ya sabemos todos con quién pacta el señor Sánchez, que es con los populistas de Podemos y con los nacionalistas. Entre tanto, en Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso ha retomado las negociaciones con Vox. Y en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha procesado a Quintorra por desobedecer a la Junta Electoral Central con los lazos amarillos en la fachada de la Generalitat. Todos los partidos políticos han omanejeado a las víctimas del terrorismo en el Congreso. Por primera vez ha ido un diputado de Bildu y el único ausente ha sido Vox. La portavoz de las víctimas, Marimar Blanco, ha criticado la entrevista de Televisión Española a Arnaldo Tey. La portavoz de las víctimas ha pedido que se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA jamás hubiera existido. Y condena la entrevista de Televisión Española a Otegi. Es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso. Condenas que ha suscrito el Partido Popular. Pedro Sánchez haga algo frente a lo que ha pasado en Televisión Española y frente a la negociación que está viendo Navarra. El gobierno no valora la entrevista pero contesta al propio Otegi que se atribuyó el fin de ETA. A ETA la derrotó, si la derrotó la sociedad española es porque la derrotó el Estado de Derecho. La presidenta del Congreso ha pedido reeditar la unidad que acabó con ETA ante nuevos desafíos. Esta unidad no es fácil. Fraguarla y mantenerla ha exigido un constante diálogo entre ciudadanos y partidos. Bildu ha participado por primera vez en este homenaje, lo que ha provocado, entre otras cuestiones, que no acudiera a Vox. La única ausencia que sorprendía minutos antes con este golpe de efecto. Una querella criminal contra el que fue presidente del gobierno y hoy actúa como embajador de Maduro, como abogado defensor de Otegi y como abogado defensor de Junqueras. Contra el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Por tres delitos, entre ellos, colaboración con organización terrorista. La ola de calor se cobra su primera víctima en Castilla y León. Una mujer de 84 años ha fallecido a primera hora de la tarde en una urbanización de Salamanca, en el barrio de Huerta Otea. La mujer se encontraba en el entorno de la piscina de la residencia cuando se desplomó. Su marido alertó al 112, pero los sanitarios ya no pudieron hacer nada por su vida. Y rachas de viento de 90 kilómetros por hora en Segovia. Es un récord para un mes de junio. Ha obligado esta situación a cerrar durante horas el Alcázar de Segovia por motivos de seguridad. Los turistas no han podido pasear por los jardines ni acceder a la fortaleza durante toda la mañana. En Zaragoza, los paraguas sirven de sombrillas y se hacen fotos a los termómetros. Un pueblo de esa provincia, la Almunia de Doña Godina, es famoso hoy por ostentar el récord térmico del día. Allí se han superado los 43 grados. De media mañana las temperaturas subirán hasta 5 grados. En algunos lugares de España vivirán el día más caluroso de su historia, agostos incluidos. Y quizá la peor noticia es que esto acaba de empezar. La previsión apunta a que en las próximas jornadas el calor se va a incrementar en toda Castilla y León y en algunos puntos de España se van a alcanzar hasta los 45 grados. Las temperaturas van a seguir subiendo, vamos a alcanzar el techo el viernes y el sábado. Esperamos en Castilla y León superar la barrera de los 40, donde más calor va a hacer va a ser en Valladolid y también en Burgos, ambiente más fresco en León. Y a nivel nacional vamos a superar los 45 en puntos del Ebro, que va a ser el lugar más caluroso de España. Mucho calor en el centro y en el sur, mientras que en el noroeste y en Galicia van a tener ambiente un poco más fresco que se van a mantener más al margen. Mañana, como veían, toda la comunidad salvo León está en aviso por temperaturas altas. Esta tarde la máxima se ha registrado en Arcos de Jalón, en Soria, 40,1 grados. Nacho Vicente, buenas tardes. Mañana llegaremos a los 40 en más sitios de Castilla y León. Sí, buenas tardes. Esa barrera casi psicológica, según la EMED, la vamos a alcanzar... A los abusos en la Iglesia. A nosotros eso no nos pareció bien, nos incomodó. Creemos que es justo y necesario, valga esta expresión litúrgica, preguntarse y que la Fiscalía se pregunte por la situación de los abusos. Pero como seguramente sus propios datos en las denuncias y las sentencias de estos dos años han puesto de manifiesto, el caso de los abusos afecta a la sociedad española en su conjunto. En unos instantes les contamos el fin de curso de 30 alumnos con una gran capacidad, la de disfrutar aprendiendo. Hemos aprendido cosas. El sentirse universitarios, aunque sea solo el llevar el carnet de la USA, para ellos ha sido grande. El Alzheimer afecta a un 40% más de personas en los pueblos que en las ciudades. Hoy la Asociación de Familiares del Alzheimer del Bierzo ha clausurado su programa Quédate. Con esto ayudan a los pacientes del medio rural. En este último curso se han sumado cuatro municipios. En total ya son 17 y llegan a 2.000 personas. Radio Televisión Castilla y León y Mercadona han entregado un cheque de 14.000 euros a Cáritas. Es la cantidad recaudada en el concierto benéfico del 6 de abril en el Auditorio Miguel de Libes. Es la undécima edición de una cita que une cultura y solidaridad. La cantidad total que se entrega es la suma de lo que aportan dos empresas con un fin solidario y un destinatario único, Cáritas. 8.191,32 euros, que sumados a los 6.000 euros que aporta cada año Mercadona, suman 14.191,32. Seguir colaborando como lo estamos haciendo porque es una iniciativa que forma parte también ya de nuestro plan de acción social a nivel regional. El Centro Cultural Miguel de Libes rozó el lleno el pasado 6 de abril, fecha en la que la Joven Orquesta de Castilla y León interpretó el concierto de Beatles Sinfónico. Experiencia enriquecedora para todas las partes. A que los jóvenes de entre 13 y 25 años que forman la Joven Orquesta se formen y adquieran competencias y experiencia que les va a servir sin duda para su futuro profesional. En la región, según datos aportados por Cáritas, hay 368.000 personas en riesgo de exclusión social. Ellos luchan contra una tendencia perniciosa. Para intentar evitar esa transmisión intergeneracional de la pobreza que pasa de ancianos a padres y de padres a hijos. Las cosas han mejorado desde el 2007, pero hay personas que cada vez lo tienen más difícil. Las que peor están en la sociedad, su situación ha empeorado notablemente. Así, la música de los Beatles ha sido la excusa perfecta si es que se necesita alguna excusa para ser solidarios y ayudar a los más necesitados. 30 estudiantes con discapacidad intelectual y enfermedades mentales acaban de terminar su primer curso universitario. Esto da una hazaña para ellos. Han podido cumplir su sueño gracias al proyecto Univerusal de la Universidad de Salamanca que ha comenzado este año. Sí ha sido interesante y hemos aprendido cosas. Cada palabra dicha con todo el esfuerzo es el triunfo de la integración. Por primera vez la Universidad de Salamanca ponía en marcha un programa de universidad inclusiva. 30 alumnos con discapacidad intelectual y problemas de salud mental han entrado en un aula, han disfrutado aprendiendo en un itinerario pensado para ellos. Pues aprender, aprender cosas nuevas. Hábitos saludables, vida independiente, paseos saludables. Hoy era el día de despedida como cualquier universitario. Ese es por encima de todo el gran éxito. Ellos son uno más. El sentirse universitarios, aunque sea solo el llevar el carnet de la Usual, para ellos ha sido grande. Y llevar también y poder ir a la cafetería de otras universidades. Es el éxito de un programa piloto que ha exigido movilizar numerosos esfuerzos. Especialmente el profesorado que estaba en alguna medida algo preocupado porque no sabía si iban a dar la talla en este caso. Pero finalmente yo creo que la experiencia, insisto, ha sido todo un éxito. Univerusal consta de dos cursos. El año que viene estos alumnos se graduarán, pero el sello de ser universitarios ya lo llevan en el corazón. La Universidad de Salamanca ha recibido la medalla de oro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es el máximo galardón que entrega este organismo y solo lo tienen 15 personalidades en todo el mundo. De la Usual han reconocido su labor en la ciencia durante los ocho siglos de historia de la universidad. Para el rector, la medalla ensalza la relación entre ambas instituciones, como demuestran los centros mixtos dedicados a la biología funcional o al cáncer. Que tantas investigadoras e investigadores transiten entre instituciones que tienen trayectorias históricas en España, como la Universidad de Salamanca y el CSIC, y se aporten recíprocamente sus capacidades, le da mucho sentido al trabajo que tenemos que desarrollar en universidades y organismos de investigación. En Fuente Pelayo, en Segovia, celebran la octava del Corpus, su fiesta grande. Es una tradición que mantienen viva desde el siglo XVI. El pueblo se engalana cada año para esta ocasión y los danzantes acompañan con sus paloteos a la imagen del Santísimo bailando hacia atrás. La Saca de Soria ha terminado este año de forma inesperada. El calor dejaba faltos de fuerzas a los novillos a mitad del recorrido y dos de los doce no han entrado en la Plaza de Toros. Pasadas las dos y media de la tarde, los novillos de la Saca partían de la Vega en San Millán. Lo hacían tranquilos y dejando esta estampa hasta llegar al siguiente punto de descanso, el Pinarcillo. Un recorrido que a medida que avanzaban las horas y el calor, parecía que se iba haciendo más duro y las expectativas, tanto de expertos como de caballistas, se iban reduciendo. Se ha roto la manada a la hora de salir por la carretera y al final, un poquito empujados por los caballistas de la Asociación Amigos de la Saca y los animales que llevábamos detrás, de momento tenemos conseguido meter estos diez novillos aquí en Soria, aquí en el descansadero. Alrededor de las cuatro de la tarde, los novillos proseguían el recorrido. Lo hacían diez de los doce que iniciaron la Saca y aún quedaba un tramo de dificultad hacia el casco urbano soriano. Aún así, a las cuatro y once minutos de la tarde, entraba el primer novillo a la Plaza de Toros de San Benito y un minuto después lo hacía el segundo, ante las primeras sorpresas de la tarde. Nadie esperaba esto, la verdad, con la temperatura que preveíamos, pero al final yo creo que se han cumplido las expectativas con mucho, con mucho, con muy bien, la verdad que sí. De hecho, pasadas las cinco y veinte de la tarde, llegaba a la plaza por su propio pie el décimo novillo, dejando en el año 2019 una Saca que superaba todas las expectativas. La moda, la maravillosa Orquesta del Alcohol, da a esta hora el pregón de las fiestas de Burgos. Este grupo de música, presente en los festivales más importantes de toda España, ha dado el pistoletazo de salida a diez días de fiestas. Como ven, está preparado el balcón de la Plaza Mayor para que hagan su aparición en los próximos minutos y veremos actividades culturales, fuegos artificiales y conciertos como los de Rozalén, La Propia Moda, Lila Downs o Vanessa Martín. El Instituto Confucio de la Universidad de León ha organizado dentro de los actos del 40 aniversario de la institución académica el tradicional desfile chino del dragón. En él, una decena de personas han dado vida al dragón que cizajeaba por el centro de la capital leonesa. El dragón chino es un ser que representa la sabiduría, el poder, la riqueza y la buena suerte. Y también Zamora está de fiesta, celebrando los días grandes. Lo que no puede faltar es una de las señas de identidad de la capital, la feria de la cerámica y la alfarería popular. El barro y los cacharros se convierten en los verdaderos protagonistas. Van a ver. Es la mejor feria de España y una de las señas de identidad de las ferias y fiestas de San Pedro. Tiene mucho éxito y es muy importante. Todos los alfareros de fuera quieren venir a Zamora por el auge que tiene. Ya llevamos 15 años así viniendo. Es una feria que se da muy bien. Y bueno, a nivel de España es una de las más importantes. La feria tiene mucha tradición porque es la primera que se hizo. Una cita obligatoria tanto para visitantes como para zamoranos en estas fechas. Es un público muy fiel. El público de Zamora es entendido. Es un público que lleva muchos años viendo la mejor cerámica que se hace en este país y tiene bastante criterio. El barro y los cacharros se convierten en los protagonistas de este día. Todo en una feria en la que se puede encontrar desde lo tradicional hasta las últimas novedades. Cazuelas, asadores. Lo nuevo que llevamos trayendo hace unos años son los asadores de pollo. Hacemos una cerámica utilitaria que se basa un poco en lo que se hacía en nuestro pueblo de cerámica de estaño. Una tradición popular muy viva que muestra artesanía por los cuatro costados. Mi lugar en cualquier lugar. Ese es el título de la exposición del fotógrafo vallisoletano Jorge Represa que desde hoy se puede ver en el Museo Esteban Vicente de Segovia. Es una muestra que recorre 30 años de trabajo a través de 76 fotografías con un denominador común, la búsqueda de la esencia. Con esa búsqueda y con esas imágenes nos vamos en Nada a los Deportes. Adiós. Comenzó su andadura como fotógrafo muy joven, a finales de los 80, dedicado al retrato para la industria del cine, la música, prensa y publicidad. Después de 20 años cierra su estudio de Madrid y busca nuevos rumbos en la casa familiar de Balsaín, en la sierra de Guadarrama. Y ahí me transformé como fotógrafo. Empecé a investigar en otras direcciones, abandoné el retrato, empecé a hacer una fotografía mucho más intimista y mucho más personal. Es la etapa más íntima, personal y lírica, con imágenes que se nutren del alma del lugar y del momento vivido. A partir de 2008 inicia sus series de viajes Italia, Nueva York, Londres, La Habana, Buenos Aires, deambula por las calles en busca del latido de la ciudad. Mi fotografía no es descriptiva, es una fotografía sugestiva. Busco una poesía visual. Me gusta dejar las fotos muy abiertas, que el espectador navegue en ellas, que le provoquen. Dice Jorge Represa que el mundo está entero por contar y él nos invita a parar, reflexionar a través de su mirada y compartir su búsqueda de la esencia. Gracias por ver el video.